Gracias por ver el video. A la rodilla ya, a la rodilla. Avanzamos. A la rodilla ya, a la rodilla ya, a la rodilla. A la rodilla ya, a la rodilla. A la rodilla ya, a la rodilla ya, a la rodilla. A la rodilla ya, a la rodilla. A la rodilla ya, a la rodilla ya, a la rodilla. 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 A la rodilla ya, a la rodilla ya, a la rodilla. A la rodilla ya, a la rodilla ya, a la rodilla. A la rodilla ya, a la rodilla ya, a la rodilla. A la rodilla ya, a la rodilla ya, a la rodilla. A la rodilla ya, a la rodilla ya, a la rodilla. A la rodilla ya, a la rodilla ya, a la rodilla. A la rodilla ya, a la rodilla ya, a la rodilla. A la rodilla ya, a la rodilla ya, a la rodilla. A la rodilla ya, a la rodilla ya, a la rodilla. A la rodilla ya, a la rodilla ya, a la rodilla. Gracias.